Si te marchas te comprendo, si me dejas te lo entiendo Si, mas si duermo yo en tu pecho, yo de amarte nunca dejo No, tu estupenda cuando amas, sensual, maravillosa Si, cuando escucho tu lamento, para mi es un gran momento Porque, te deseo ahora, dame el cuerpo ahora Un abrazo ahora, tus besos ahora Amame ahora, hiéreme ahora Mátame ahora, te deseo ahora Mátame ahora, te deseo ahora Confusión en tu mente, al amar completamente Si, con todas tus percepciones, sacas mis inclinaciones Porque, te deseo ahora Dame el cuerpo ahora Un abrazo ahora, tus besos ahora Amame ahora, hiéreme ahora Mátame ahora, te deseo ahora Oh, la 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 La, la, la.